Hola a todos y todas, hoy os trae un unboxing, es de la caja adulta de Café y Leto, es la caja literaria y vamos con el vídeo. Bueno, tengo aquí la caja, la adulta, vamos a abrirla, ya sabéis que a mí estas cosas no se me dan muy bien. Vamos a ver, a ver si soy la primera. Y bueno, como siempre vais a verlo vosotros antes que yo. Viene así y vamos a ver lo que trae, bueno viene una tote bag personalizada, con mi nombre y un renito. Y puede que venga una taza o una hucha, no lo sé. Vale, viene una taza, winter cherries, y ahí viene un ciervo con árboles de navidad. Vale, y dinosaurio, me imagino que vengan, marca páginas, sí, de navidad. Esta, este. Tenemos este. Este de aquí. Y este. Y luego, bueno, tenemos el libro. No tengo nada más. Nada. Vamos a ver cuál es el libro. Pues recuerdo que es la caja literaria de adultos. A ver. A ver, es un autor que ya había leído el libro, un libro anterior. Y es el puente de Clay, de Marcus Zusak. Como veis es el mismo autor de La ladrona de libros. Que yo lo había leído hace un tiempo, con lo cual, deseando leerlo. Y bueno, hasta aquí el unboxing. Como siempre, espero que os haya gustado. Que le deis a mi gusto, suscribíos a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.